Las Fuerzas Vivas de Barranca Bermeja, a través del Comité de Paro Distrital, estamos invitando a la ciudadanía de la ciudad para que participen este miércoles 28 de abril a las 9 de la mañana en la gran concentración que vamos a realizar frente a la Alcaldía de Barranca Bermeja. Contra la reforma tributaria y contra todas estas medidas despóticas e impopulares que ha venido tomando el gobierno de Duque, vamos a movilizarnos como un instrumento legal y pacífico que tenemos los ciudadanos para rechazar todas estas medidas que van en contra de nuestros derechos. Todos y todas a marchar mañana miércoles a las 9 de la mañana en la Alcaldía de Barranca Bermeja, 9 de la mañana, no se les olvide, están todas y todas cordialmente invitados.